Bienvenidos al canal de mi mamá Hoy les voy a enseñar mis favoritos squishies Este es un squishie que la verdad no sabes que es un squishie Pero si hay un zipper por aquí Aquí Le abres y si se ve Y lo aplastas y es un squishie Pero esta es, este squishie es para el iPad Me encanta este teléfono Lo quisiera tener Es como una cosa para tu canción Y mientras que ves una película lo puedes aplastar Bueno, yo que yo pienso Este es un squishie que te lo puedes llevar a la escuela Pero no creo que te dejen Le metes un lápiz o lo que quieras Y lo vas aplastando Y juegues con él mientras que haces tu tarea Y me encanta porque me gustan mucho los helados Está bien cute su carita Este lo escogí porque me gusta el color azul Y me gustan las ballenas Y porque, vean esto Tiene un corazón en su pancita Este es de mi hermana pero de todas maneras lo escogí porque me gusta mucho Este es un squishie que me lo compré Silly squishies Y entonces te lo ganas de sorpresa así Y me encanta porque es como papel y está enamorado y está feliz Y me gusta, este me gusta porque me gustan los unicornios y tiene chapitas aquí Y sus ojos están muy tiernos y me gustan mucho los palestines Yo una vez rompí uno ¿Por qué? No sé No, no sé Por lo menos tengo otro Esos fueron mis favoritos squishies Suscríbanse y denle like Bye Bye